Vaya gente buena, 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 chucha, va que están bonitos esos vestidos que están ahí, si están chulos Ah, no, los chuchos no vienen, que eran guimbas, el era de tallar Literal, no, le quita, mire que chulos están estos vestidos, hermosos, mire gente, si ustedes quieren casarme aquí, si no me va a casar usted conmigo, leí todavía Pues si, jamás no a ver Es como que es culo de la jornada A ver, aquí había un buzón de esos, de la marifuaza y huesos, no lo quiso No, es que dijo Y si lo de esos le llegaron casi, va Es que dijo huesos Ay, Wendy, allá vamos Ella sabía que lo iban a ver con dos solos, pues Allá, donde están las jaulas, Wendy, mirá, vamos a verla Mira, qué chula, allá están, ve O no, te puede pasar Vamos a las jaulas Vamos a otro lado, nos vamos a buscar a Mickey, a ver qué hace Este Buen día ¿Dónde? ¿Qué tiene aquí? Entramos de las casadas ¿A dónde? Allá entramos Este, este fue el mercado que se quemó ¿Va que este fue? Se decía adentro Nosotros íbamos para Tachuchu A la época estábamos en la casa y andábamos aquí Sí, literalmente íbamos para Tachuchu Es que miren, ha sido bonito Cuando llegamos, vamos a tal parte, no nos detengamos Vamos, no nos esperemos tal hora Porque no es paz Es que quizás No, está bueno, dice Ajá Nosotros nos damos huevonería y no salimos No, fíjate que Sí, teníamos acá de venir todos Fíjate que Ya teníamos día de venir La idea fue mía, vea Ajá Porque yo le dije, vamos ahora, hacemos la repartida Miren aquí están las cosas de graduación, también Gracias, dios, esperamos mucho Todos queríamos venir No, es que hay todos Ajá, allá teníamos tiempo de no venir Es que ya es bonito porque ya es tiempo Tiempo de no venir Allá tiene un montón de cajas, Miguel Ah, porque hay un cuarto que lo tiene lleno de cajas Usted Aquí solo de amor lo tratan a uno, gente Sí Miren, qué bonito Qué hermoso Aquí no hay, güey ¿Quién traje? Este es donde florez ¿Quién traje? Pero vamos a la jaja de otra y yo porque más con la zona de mi chonera ¿Se quiere ir por la zona? ¿Aquí no van a entrar? No, aquí no ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas baby shower? ¿Qué le vamos buscando? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Literal, baby shower ¿Aquí andamos recorriendo el barrio, diga si? Ajá No, después venimos, como vieron la panza Baby shower ¿Ya le dieron la panza? Mira, gente, aquí No, la soy de acá No, nadie me la ocurre La buena maria de chonera Ah, vuela Sí, no me lo he visto A ver, eh Wendy, mira aquí están las flores, mira Aquí tienen la... Aquí vienen, aquí vienen, vayan, vayan, miren, gente Así como esa rosadita, creo que este... Como la color vino Era la que le habían comprado a la Brenda Pero ella era una toda churrada Sería una más churrada que el diablo El diablo, el diablo, dijo Miguelito Wendy Wendy, don Miguelito ¿Ah? Usted como dijo que para acá, nosotros lo seguimos Es que sí, yo te dije para allá Para allá caminando su pez Vos, tu culo Mire cómo está ese volado Para allá Es que ahí hay nomás Ah, ¿no? Mandemos a la Brenda siempre en frente Porque por allá es que nos dicen Sí Vamos en frente, hija Vos dirige el grupo Dale recto No, te diría el PR ¿Por qué llevas lo que venimos? A ver La que les echa de ver Por La gente le dijeron ¿Mami Chao o es la hija? Mami Chao Es que hay de todo Ay, qué bonita Centro de mesa Qué chivos están estos Imagínate, entonces venimos a buscar Esa es la de la piñata que se deja ahí Ah, mirá, están saliendo de moda ¿Ves? La piñata La amarillita La que solo le jala el polado Ya salen todos Lo va jalando Ajá Va a ir de graduación También hay aquí Mira, güey Ah, te salió alto Pues no tiene mucho Mira, acá está Pues no tiene mucho chiste, güey Solo le jala la pita Nomás una sola persona Necesito jalarla ¿La cumpleaños? Ajá Para que estuviera cerca ¿Ves? Sí Porque, por ejemplo Si vos querés una regla floral Va a decir ¿Cómo era alguien cercano? Bueno, entonces No les habíamos dicho Pero Nosotros venimos aquí De ahí para abajo Venimos aquí A buscar ya Para lo de Lo de los Bien Para el baby chow De la chucha Vamos a ver si podemos Almorzar con un dólar Aquí en San Miguelito Bacio Chile, jalapeno, galletas Bien cerrado A ver Un canal de YouTube No como se llama Yo Hacía almorzado Fue común Para eso Que son Están allá Mira, Wendy Wendy, Wendy, Wendy Yo viste Yo viste Yo viste Eso Para baby chow No ¿Dónde la mujer Con pancita Ah, aquí te digo Que viene chicha Eso Es La mujer es embarazada Vaya para eso No, por eso Venimos hasta aquí Por mucho Mira A quien te compramos A quien te compramos El álbum de la Brenda Sí A quien te compramos Los setos de Mesa Ajá Los setos de Mesa ¿Cómo te están en este bolito? ¿De dónde puedo darlo? ¿De graduación? Sí, de emoción ¿De graduación? Ah ¿Dónde vamos a ir? Nosotros podemos hacer una copia Y ya no tenemos que hacer copia Y ya no tenemos que hacer copia Y ya no tenemos que hacer copia Ya entendemos Wendy Wendy Wendy, pero para allá hay esto no de comida Wendy, ya no Ya eso ya no es Ya A jolopea Alguien de Sí No Esos locales, Wendy De aquí para allá ¿De comida? Sí No, hombre La cruda Que hermoso De aquí para allá ¿Dónde los volados? Ay, para allá hay comida ¿Dónde está la comida? Para la comida de Mola Yo qué pienso ¿Dónde está la comida? Aquí está Mira, Wendy Mi Baby Shower Mira, Chucha Veamos, ponemos ahí ¿Qué tiene para Baby Shower? Disculpe ¿Qué quiere? Tiene pachita De mesa Premio De todo un poco De todo un poquito Sí, de todo un poquito Ajá ¿Pero está mejor esto, pachicha? Ah, sí Está más grande Esta ya está descolorida Igual que yo Bueno, no le quitas Este está bonito Este está bonito Ajá Ah, mira Esos son premios Ajá, esos son premios Ah, qué chivo está Hay sombrías Hay lunas Hay riosco Mmm ¿Y esta como así? ¿Entonces se la puedo poner a ustedes así, eh? Por el bebé Bueno, y no te pongan la mochila para atrás Póntela para adelante Creo que peligroso También estamos La mina de oro Y peligroso Qué bonita esta es Esa es la niña Carmen Mira, Juanita ¿Qué? Como premio Estamos verde Tú y yo Así Amor Ya hay recuerditos Ahí Ahí Llameros Chucha ¿Qué te gusta, pues? Pancha Opination Jalen en la creña Y acuerde que es niño No va a llevar de niña Teta No, porque Mire, esto es No, es que yo lo veo bonito Para el centro de mesa Pero nosotros queremos algo que podamos llevar ya Ajá ¿Cómo llevar ahora? Vaya, recuerde Y por eso Sería el centro de mesa Cualquiera de esos Lo puedo dar ya ¿Cuántos son? Unos ¿Qué te gusta, te pones a la vista Unos 25 Aquí Mira, aquí los recuerdo De los coleccionarios ¿Compré este? ¿Si tienen ese? ¿Cuál? ¿Comprélo? ¿No está de venta, po? Ya ¿Ese le quedaría unos 30 años? Mire, ¿cuánto está esto? Mire, pues no de venta está esto, po Bien Aquí el recuerdo que a usted más le gusta que él Aunque no conozca a las personas Pero... ¿Qué? Cuidi Ya me echaba todo Que pola Ya me lo he echado La mujer dijo permiso Yo pensé que ya estaba ¡Huela! ¿Eso está bonito, güey? Sí, sí, me dijo caro ¿Ah? Sí ¿Crees que poquito hubiera hecho? ¿Ah? Chiquito No, hacemos el baby shower Se descanse la baby shower Y ahora sí Porque mira, este sí le puedo agregar también si usted quiere Un globito Ya sea una pachita, un pepe Viene surtido O piecito Sí ¿Qué? ¿Qué pedía este otro? ¿Qué te enseñe? ¿Qué pedía? Este está bonito ¿Qué le podría hacer para el balón? Le queda dos cincuenta Mmm Y ese sí, ese sí ¿Ese qué es? Este le queda dos Sí Los accesorios vienen variados No, no Los surtiditos El zapatito y el figura Sí, no también están esos otros pequeñitos Las copitas Para regalar así Para regalar así A cada persona Las pachitas O todo eso Está bonito Este también está bonito Ese Ese está bonito Ah, el de los llaveritos ¿De dónde? ¿Mire? Viene en celestia Aquí está De lo que vieron aquí Ajá Pero ya vimos para tu revelación Hoy podemos dar otra cosa También está en la cajita ¿Ves? Escucha, estos están muy bonitos Porque yo voy a querer un hombre Porque la No hay un hombre Es un hombre allá Porque yo tengo un llavero Bien bonito Ahí lo tengo Solo de adorno A mí sí me da esto Porque yo Mira cómo está en ese Ay, ese Ay, ese está bonito Ese está chulo Mira eso Pueden llevar variedad Ay, y qué bonito Pueden llevar de diferentes Para no llevar lo mismo Y así como ese ¿A qué precio tenés? Ese le queda 15 Con ese bebé exacto Así como está 21 la docena Si le cambio el bebé Por uno de estos Así Se la puedo poner en 15 El bebé adentro Ajá Pero cambiamos el bebé Y esa le queda 15 La docena Ah, pues a lo mejor Está bien bonito Más graciosito Sí, puede llevar Dos docenas de esos Ajá Pienso yo Por ahí vea usted O puede llevar Media de jam Media docena de este No, Wendy ¿Cómo? Dos docenas de 24 Ajá No le hagas así, Wendy Por eso Si le hagas Ah, exacto Porque yo Si lleva media y media Son dos, hermano Miren este Puede ser el niño El niño es la cosa Sí Está muy sencillo No está mejor Esa copita Ajá Está mejor Esa copita Sí, está Esa copita Sí, está bonito 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 Entonces, gente Nos vemos en otro próximo video Para ver qué más Ya estamos buscando Para el baby shower De la chucha Ajá Así que gente Cuídense Y nos miramos Hasta la próxima Bye, bye Bye